No sigo muy de cerca, no sé meterme ahí, pero está en todos lados, la casa de los pandrosos, perdón, la casa de los mugrosos, no, no es cierto, perdón, la casa de los famosos. Resulta que en este tema, creo que es de Televisa, hay una casa, usted lo sabe, está llena las redes sociales, ahí está mi cuate, Arat de la Torre, entre otros, hay algunos actores, algunos influencers, está el Mayito, usted de Mayito, este hombre que salía con Paco Stalin ahí de patiño, bueno, el Mayito está dentro de esta casa y suben y bajan y se pelean y que los nominados que van a correr a este y van algunos y se manifiestan afuera de la casa, en fin, el caso es que pues adentro se están dando unas, se están gestando unas conductas de machismo, conductas de señores que se les señala como misóginos, en fin, ahí hay intrigas, hay traiciones, hay algunas porquerías del tamaño del mundo, hay un cuate que se traga los mocos, así como lo ve usted, yo, yo no me lo sabía, pero están llenas las redes de esto y hay un cuate ahí que le escupen la comida a los compañeros cuando no se dan cuedas, son unos impresentables, pero sé que muchas personas están muy atentos y en atención a ello, nada más le informo, que echaron a uno, creo que este es comunicador en Nuevo León, sin mal no tengo la información, este cuate se llama Adrián Marcelo y era conductor de un programa muy famoso, creo que va a regresar a él, no tengo más información, pero lo echaron. Lo interesante de todo este caso, por lo que me llamó la atención y quiero compartirlo con usted, es que se han dado tales conductas allá dentro de esta casa, la casa de los, no es de los mugrosos, la casa de los famosos, es que también toda la gente que me comenta le llama así a la casa, bueno, se han dado unas conductas tan reprochables, tan faltas de solidaridad, de civismo, de decencia, en fin, de respeto a la convivencia entre hombres y mujeres y adultos, que hay patrocinadores que dicen no, yo ya paso. Entonces esta mañana estaba yo por ahí trabajando y vi que para empezar Unilever, que es una empresa internacional, como usted lo sabe, Unilever es una empresa transnacional que tiene varias marcas, tiene muchas marcas, es una empresa muy grande, tiene su sede en Europa y Unilever, entre otros, pues trae al jamón Dove, trae a Nor Suiza, trae a helados Holanda y ellos patrocinan la casa de los famosos, de hecho hay ahí un refrigeradorcito con el signo de los helados Holanda, que es una empresa internacional, transnacional, está por todo el mundo, y hoy en la mañana Unilever dijo nosotros nos salimos, nosotros ya no jugamos ahí, me estoy refiriendo a esto porque es un tema económico muy importante, es un tema de patrocinadores, es un tema que implica medios y que implica sobre todo a una, digamos un programa de entretenimiento muy popular en México, todo mundo habla de esto, de la famosa casa. Entonces Unilever hoy en la mañana dijo nosotros nos vamos, nosotros no jugamos más, estábamos patrocinando, me imagino le metieron unos buenos kilos, unos millones, pero hoy dijo en la mañana Unilever nosotros nos vamos porque lo que está ocurriendo ahí no va con la línea que tenemos nosotros como empresa, una empresa comprometida con los valores, bla 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 bla, entonces se les cae en la mañana ese patrocinio, pero por la tarde me encuentro, revisando redes, que también Grupo Nestlé, otro grupo internacional, otro grupo transnacional, con sede allá en Suiza también, Nestlé dice yo también ya me voy, no me parece, dicen que se están llevando a cabo en esa casa prácticas misóginas, en fin, creo que un cuate un día de estos hasta se drogó allá adentro con otro, cuando hicieron una pachanga, de esto no estoy seguro, yo vi unas imágenes que pareciera, pareciera, pero no me consta, pero el caso es que también hoy, primero fue Unilever en la mañana y hoy es Nestlé, no sé si usted ha visto, yo lo veo aquí en las redes, en esa casa, en alguna parte, no sé si es la cocina, el comedor o lo que sea, o ambos, hay una máquina para hacer café que dice Nescafé, de la empresa Nestlé, y también Nestlé dijo hoy, yo también ya me voy bajo el mismo argumento, publicaron en redes, también por esto lo comento, que es una información de redes, una información económica, una información que implica medios, y una información que implica el interés de millones de seguidores, y también entonces hoy fueron dos, uno Unilever y el otro Nestlé, quienes dicen a través de un comunicado oficial, me embretaba el papel y todo, los subieron a redes y dicen nosotros nos salimos, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo reacciona la empresa que está llevando a cabo este concurso, creo que empezó con Big Brother, y es una modalidad parecida, que fue un exitazo en su momento, ya hace algunos ayeres, pero ahora le llaman la casa de los famosos.